En el 2020, los trastornos de ansiedad y la depresión será la causa de enfermedad número uno en el mundo desarrollado. El estrés laboral es uno de los problemas más graves en la actualidad, siendo considerado por la Unión Europea como la segunda patología más común en el mundo. 2.200 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad, equivale al 30% de la población mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Mindfulness lo que nos va a ayudar es a vaciarnos, para volvernos a llenar de vida, aprender a vivir en el momento presente, llenarnos de conciencia con cada acto sagrado que hagamos en nuestra vida. Realmente eso es Mindfulness, aprender a gestionar tus emociones y lo más importante, aprender a ser tú. No va de estrés, no va de alimentación, va de tu presente. ¿Vives en el presente? ¿Vives contigo? La mayoría de las personas ahí fuera tienen miedo a su propio mundo interior. Viven en el futuro, viven en el pasado. ¿Y tu presente? El presente es el único lugar donde vivimos, donde aprendemos, donde amamos. Es el único momento en el que podemos vivir con nuestro cuerpo, escuchar, comer, sentir. Cuando vivimos el presente, todo se transforma. La clave está en vivir el proceso, el camino, el viaje. Y en cambio el mundo vive en el resultado. Saca aquello que te desenfoca de aquello que realmente es importante. El momento, el aquí y el ahora. Vivimos fuera en el exterior y realmente donde está la transformación es de dentro hacia afuera. Por lo tanto, aprender a gestionar tus pensamientos con tu palabra y con lo que sientes es vital para ser realmente feliz, que es lo que todo el mundo busca. La mente nos traiciona. Se llena de pensamientos aleatorios que nos quitan de nuestro equilibrio, de nuestro centro, de nuestro presente. Nos han preparado para estar en la cabeza, en el pensamiento. Y realmente está bien, porque en gran medida nos va a llevar a conseguir logros. Pero es nuestra capacidad de conciencia, de atención consciente y dirigida la que nos va a llevar a elegir. La vida va de elegir. La atención consciente es la manera que tenemos de conectar con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestro poder. Cada momento es único.